Y terminó nomás la pretemporada 2024 de la Fórmula 1, pasó el último día de actividad hasta la próxima semana cuando comenzará oficialmente el campeonato. Como dijimos en los videos de la previa y en el resumen de cada día de la pretemporada, es difícil sacar conclusiones realistas de lo que dejaron los testeos, principalmente porque no sabemos con qué programa iba cada equipo y toda predicción que podamos hacer en estas pruebas es 99% de especulación en base a sensaciones, no tanto por datos reales que podamos tomar. Basta realmente con solo mirar cómo terminó la tabla del día para darse cuenta de que en principio la mayoría de los equipos no mostraron sus cartas, así que sacar conclusiones realmente es muy complicado. Lo que sí sabemos por supuesto es que Red Bull sigue siendo el principal candidato, lo sabíamos desde que terminó el campeonato pasado y las sensaciones que dejan sobre todo en los pilotos y los comentarios que hicieron es que es eso. Red Bull va a ser el rival a batir y la mayoría de los pilotos no piensan siquiera en pelear el campeonato, sino más bien en lograr ganar alguna carrera. Eso sí, hay que decir que Ferrari por su parte se lleva buenas sensaciones. Ayer fue Carlos Sainz el que terminó arriba de todo en la tabla, hoy fue Charlie Clark que, hay que aclarar por supuesto, marcó su vuelta más rápida con el neumático C5, el más rápido de todos. De hecho el top 3, tanto Russell como Sow que lo acompañaron en el top 3, lo hicieron con neumáticos que no se van a utilizar la semana que viene, pero ciertamente hay que admitir que la casa italiana parece ser el equipo que está más cerca de Red Bull. Habrá que ver qué tan cerca porque está claro que Red Bull no mostró nada y que seguramente cuando ponga primera la semana que viene será un golpe duro para todos. Ahí peleando por ser el tercer equipo es un mix. La realidad es que hay tres equipos que están ahí, Mercedes, Aston Martin y McLaren, cada uno se lleva distintas conclusiones, hay quienes dicen que el que mejor está es McLaren, otros Mercedes, otros Aston Martin. Por ahí Aston Martin está un pasito más atrás, de hecho el propio Alonso dijo que cree que empiezan más atrás de lo que estaban el año pasado, así que parece ser por ahí el quinto de la parrilla en esa pelea por ser los equipos de top, pero está muy cerca McLaren. No parece tener tanto ritmo en tandas largas, pero tampoco sabemos con qué programa estuvo girando Piastri por la tarde y Norris por la mañana. Diría que es uno de los equipos que más escondió su ritmo McLaren y en tandas largas no dio la sensación de estar tan veloz, pero cuando salen a buscar velocidad se ponen ahí entre los primeros puestos, entonces McLaren por ahí mucho misterio. Mercedes sin dudas ha estado bastante bien durante todos los tres días y también tiene buenas sensaciones, algunos lo ponen como cuarto, otros como quinto, otros como tercero, así que esos tres equipos están realmente muy pero muy parejos. Sexto, al menos las sensaciones que deja, que va a ser el sexto equipo de Racing Bulls, el equipo B de Red Bull, realmente ha mostrado un gran crecimiento y parece ser que arranca por delante en esa zona media baja que tiene la parrilla. Realmente hoy dio muy buenas sensaciones su noda, que ayer y el miércoles había abierto el día y había estado girando más en tiempos de carrera y no buscado velocidad, hoy fue al revés, hoy abrió el día Richardo y después se subió su noda y tuvo la posibilidad de salir a buscar más vueltas rápidas y se quedó muy bien posicionado en la tabla y en general deja muy buenas sensaciones. Lo contrario por ejemplo al pin, al pin el año pasado por ahí lograba pelear en algunas carreras por ese top 5, este año parece arrancar por detrás de Racing Bulls seguro y algunos lo ponen incluso por detrás de Williams, un Williams que también fue una pretemporada de altibajos. A mí no me dio tan buenas sensaciones pero mucha otra gente dice que sí, que tiene muy buenos registros y entonces muchos lo están poniendo por encima del pin, lo que sería un golpe durísimo porque al pin quedar como octavo equipo de la parrilla sin dudas no es bueno para el equipo, pero la realidad es que parece ser que en principio ese es el lugar donde va a estar. Williams a mí miraba por ahí sensaciones un poquito peores pero mucha gente que sabe bastante más que yo lo ve bastante bien posicionado, es cierto que hoy realmente pudieron girar mucho, fueron más de 120 vueltas para Albon, un día muy interesante para el piloto tailandés que sumó mucha actividad y bueno sabemos que Albon logra exprimir muy bien a ese Williams así que estaremos atentos a ver qué sucede, qué nos depara el fin de semana que viene y si realmente es así que Williams está por encima del pin. Más abajo, bueno, los dos equipos que esperábamos que estuvieran en el fondo de la tabla ¿no? Kicks Hour que es cierto que hoy se puso Show III en la tabla final pero bueno sabemos que estaba haciendo Glory Runs, para los que no saben Glory Runs es salir a hacer vueltas muy veloces con un neumático en este caso el C4 muy blando, muy veloz y con casi nada de nafta cosa de marcar muy buenos tiempos y así darle buenas sensaciones a tus sponsors ¿no? esas cosas que hacen muchas veces los equipos de fondo para tratar de calmar a los sponsors y decir mira no estamos tan mal y eso fue bastante claro lo que hizo hoy Kicks Hour que seguramente será el equipo número 9 de la grilla porque en el fondo estará y creo que nadie lo duda, creo que hay dos sortezas. Primero va a estar Red Bull y décimo va a estar Haas, un Haas que ellos mismos cuando anunciaron el auto cuando se fue Guntensteiner dijeron vamos a ser los últimos, lo admitieron, saben que no tiene un auto para más, lo que hace también cuestionarnos por qué la Fórmula 1 rechaza a Andretti que podría ser un proyecto mucho más competitivo y deja que esté Haas un equipo que está para rellenar la parrilla. Porque la realidad es que hace muchos años que no pelea y que cada vez parece ir peor el equipo norteamericano así que Haas no creo que nos sorprendan bajo ningún concepto la semana que viene ni a lo largo de la temporada, es un equipo que mientras no cambie la mentalidad la forma de pensar va a estar ahí siendo digamos el nuevo Minardi. Pero bueno esto nos dejó la pretemporada estará saliendo entre mañana y el domingo otro vídeo haciendo unas conclusiones más claras hablando un poquito de lo que contaron los pilotos y los equipos de las sensaciones que les dejo a ellos como para analizar un poquito más en profundidad desde su perspectiva que fue la pretemporada pero para nosotros se terminó estos tres días de testeos ya les digo estaremos atentos a lo que suceda a partir del jueves que viene y bueno como siempre si les gustó el vídeo denle un like suscribanse para más vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!